Aunque hasta la fecha no se ha dicho nada en torno a la desaparición del impuesto sobre automóviles nuevos, lo que vendría a abaratar el costo de las unidades mecánicas en la Asociación Mexicana de Distribudores de Automóviles, siga insistiendo en que lo anterior se haga una realidad, sostuvo Jesús Ramón Martínez, director de ese organismo en Sonora. Por supuesto, estamos luchando para eso, son cuestiones que eso lo está haciendo AMDA Nacional. Y bueno, cuando eso se suceda, así como fue la tenencia, bueno, se lo vamos a dar a conocer también. La entrada en operación de Uber, dijo también, fue un factor que hizo que las ventas de automóviles nuevos aumentara, sobre todo en el 2016, cuando fue un año inigualable para los distribudores de unidades mecánicas, lo cual les fue récord, dijo también Jesús Ramón Martínez. Obviamente ha tenido mucho que ver en eso, el 2016 fue el año boom precisamente de automóviles para Uber, las financieras de cada una de las marcas se pusieron ahí, sí, precisamente con tasas muy interesantes para ellos, y bueno, eso fue, obviamente ayudó mucho a cerrar con 23 mil, 23 mil 800 unidades, nomás en Hermosillo fueron 32 mil en todo el estado de Sonora, fue un récord, nunca habíamos vendido tanto. Dijo por último que el 2017 lo cerraron con la venta de 23 mil unidades mecánicas en todo el estado. Con imágenes y edición de Arturo Campos, para las noticias, Marco Antonio Palma.